bueno bienvenidos todos esta es una entrevista que estamos haciendo mi nombre es fernando brisqueto esto es ginova estamos aquí con edgar peláez que es candidato phd researcher de la universidad de waseda en tokio y también edgar es un experto en todo lo que tiene que ver con la cultura popular japonesa las culturas que también se le llaman también es un colega mío no colega mío nos hemos visto ya desde hace cuánto ya cuánto hace como ocho años más o menos sí más o menos ya llevamos pues desde esa vez que nos vimos en el este en cómo se llama esto en el evento de namco en el evento de namco exactamente sí 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 con con naka de yapatón y también un amigo sí y con javier damos un besito mira los dos para que el señor naka de yapatón y este bien curioso porque éramos los únicos latinos si somos los únicos argentinos soy el único yo y y ustedes y nada más no somos nosotros los únicos locos que estamos cubriendo los eventos de general de videojuegos y de todo esto no que vamos a hablar hoy pues sí de de ñoñerías y de cosas otaku me acuerdo mucho de esa vez que ya ves que no sé siempre te separan en el evento de namco bueno claro para para poner en contexto cada año antes del tokyo game show que este año no hubo tokyo game show por obvias razones exactamente es mi primer año después de después de ya van a ser unos casi 13 años es mi primer evento btg se que no estoy pero porque no se hace básicamente no se puede no se puede ser pues si yo igual desde que llegué a japón ocho años seguidos estando yendo al evento y si antes del teje se hace un evento especial de namco como como un prevento no así que nos invitan y jugamos los juegos ahí sin hacer fila nos dan comidita si la verdad que es es de las pocas empresas que te tratan súper bien y que te permiten también probar los juegos con tiempo poder preguntarle digamos este a los productores de los juegos un montón de cosas esta verdad que tienen creo que se trata con bastante bastante respeto y cariño de la prensa que no suele suceder ahí no es normal exactamente no y sobre todo porque hemos tenido varias malas experiencias no de que de que uy latinoamérica apestaditos para allá es verdad sí exactamente sí pero justo me acuerdo mucho que nos rellamos de eso en el evento de namco porque pues no sé te separan por por región no entonces ponen américa del norte no sé estados y canadá y luego europa asia y luego ponen y los otros y los a donde los lo juntamos con alguna otra región que tenga poca gente también y y estamos exactamente latinos y no sé si nos junta con no sé con australia supongo algo así creo que con los rusos también también sí que también sólo creo que era un medio ruso algo así lo que estaba ahí es así así que bueno lo primero edgar preguntarte bueno vos sos mexicano cómo es que o sea cómo es que llegas a japón desde el comienzo estando vos en méxico cómo decidís ir a estudiar a japón cuáles eran tus expectativas específicamente por cuál es la razón por la cual decidís ir a japón claro es una larga historia siéntate este mira yo creo que todo mi amor mi pasión por japón pues muy probablemente empezó pues gracias a el anime y todas las ñoñerías claro yo creo que noventa y nueve por ciento noventa y ocho por ciento de la gente que se enamora de japón y quiere venir para acá normalmente conecta por medio de esto no de los de la animación de los videojuegos por la por todo este tipo de contenidos de cultura popular si hay quienes dicen que no que conectan por otras razones como las artes marciales y eso y es y es válido pero vamos a ser sinceros noventa por ciento la gente conecta por otras cosas exacto este y y bueno pues yo desde la secundaria que me empecé a clavar mucho con el anime fíjate que es algo bien curioso porque justo en ese momento cuando yo estaba en la secundaria fue cuando dragon ball se volvió como el boom de dragon ball zeta no claro pero en ese momento yo no era tan fan fíjate o sea como que si lo veía pero decía pues nada más son putazos y ya no se agarran a golpes y ya y luego un amigo me presta un vhs de evangelion y lo vi y dije ah no mames esto o sea me me voló la cabeza y entonces ya de ahí me empecé a clavar y después volví a ver dragon ball y ya me gustó no sabes como que me entró ya bien el el lo otaku y y me clavé con todo esto y bueno pasamos después de todo esto a ya a la universidad en la universidad este pues yo seguí muy clavado con todo esto hasta hicimos un club de de anime la universidad y cositas así si lo bueno cabe aclarar también eso que para que la gente sepa en la en general en las universidades y demás hay se crean como clubes de un montón de actividades no a veces son de deportes a veces son de otro tipo de hobbies y en este caso también está buenísimo a veces de hecho esas actividades durante los fines de semana se organizan ese tipo de cosas es que son como alternativas creo que te que te ayuda también a conectar con la gente con la que vos vas a estudiar no sí exacto sí 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 exactamente y y bueno yo yo cuando estaba en la universidad en méxico estaba bien clavado con con cosas de asia pacífico de inclusive hasta terminé de asistente de una de las profesores de del departamento de asia y fue cuando dije no pues yo me quiero ir a japón me quiero ir a estudiar allá pero creo que el punto de inflexión fue como 14 años que hice mi primer viaje a japón que me vine de mochilazo dos semanas sí con 12 amigas de la uni nos venimos aquí nos dimos la perdida de la vida o sea imagínate porque en ese entonces ahorita pues ya donde va quiera que vayamos pues traes tu iphone no tu smartphone claro y traes google maps pero en ese entonces pues google maps mira pelación máxima no existía te la pelabas este y pues así nos lanzamos aquí a la aventura nos dimos una perdida muy chingón aquí en tokio en en osaka kioto y y pues ya yo creo que después de ese viaje fue cuando dije no yo tengo que regresar tengo que vivir en japón y pues ya pasaron muchas cosas acabé la universidad me fui a vivir a eeuu y mientras estaba trabajando en eeuu fue cuando dije bueno yo quiero estudiar algo que me especialice en asia pues creo que lo mejor es estudiar en japón no claro precisamente ahí y ahí fue cuando empecé a buscar oportunidades y la embajada de el gobierno de japón da becas de prosgrado ajá muy buenas becas de hecho porque te pagan el avión te paga la la escuela y este no te pagan el departamento pues pero te dan una mensualidad para que tú puedas pagar para poder conseguir un lugar sí exacto o sea para que puedas pagar la renta y puedas comer y o sea está muy buena es decir creo que es la mejor beca que hay y este pues ya apliqué para esa beca fue pues un proceso más o menos como de medio año un año más o menos pero pues ya conseguí la beca me vine para acá y pues ya desde entonces ya no he vuelto verdad más que para vacacionar un par de veces claro y contame en cómo cómo fue pasar de ser la persona que va como turista al momento en el que llegas y que sabes bueno ya llego para quedarme acá a ver cómo me preparo porque no es lo mismo no que uno siempre dice es muy lindo ir de ocasiones pero luego pasar a japón con planes de esa permanecer un tiempo es muy distinto claro claro no sé es que es raro el sentimiento no porque por un lado como que no te lo crees como que dices ya se logró ya 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 estoy allá pero al mismo tiempo pues te da un poquito de miedo yo creo porque pues crees quieras o no es una cultura que es 360 grados diferente a la nuestra no completamente diferente yo ya había estudiado algo de japonés pero precisamente como viví dos años en eeuu esos dos años no toqué realmente el idioma entonces pues como que estaba muy oxidado sí y entonces estaba esa preocupación estaba la preocupación de a dónde tengo que llegar este no sé era una mezcla de sentimientos era la emoción de al fin de estar aquí pero al mismo tiempo pues el miedo de 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 es otra cultura no conozco a nadie este no las expectativas también de la escuela no de que finalmente cuando tú consigues un tipo de de reconocimiento o beca creo que siempre tienes que tener en la mente que tú no sólo estás ahí por ti mismo sino estás representando a tu país o sea si tú tienes un mal desempeño en la escuela lo que va a pasar es que entonces todos los profesores de esa universidad van a pensar ah pues los mexicanos son así exactamente sí 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 si la beca te pone digamos una responsabilidad extra a toda la ansiedad a todo lo que te genera ir a estudiar a otro país exacto no y pues estaba como que era toda esa mezcla de sentimientos pero la verdad yo creo que lo que más ganó pues era esa emoción no de de estar en otro lugar y de estar en un lugar que que yo quería no que desde hace muchos años desde tal vez de la secundaria yo quería vivir un tiempo o sea en mi mente era de pues al menos un año no sí ya después veré que y pues ya llevo ocho se llaman muchos años y decime cuando llegaste obviamente estabas estudiando cómo balanceabas esto el tema de tener la responsabilidad de estudiar pero al mismo tiempo estás en un lugar en la que en el que siempre capaz que quisiste estar y querés no sé salir los fines de semana o empezar a conocer cosas porque decís por dónde empiezo porque hay tanto que quiero no sé disfrutar yo lo pienso desde mi lado y imagino que vos te sentís de la misma manera o por lo menos cuando llegaste claro claro híjoles esa es una muy buena pregunta porque por un lado pues obviamente todos los fines de semana uno quiere salir no claro pero pues tienes la responsabilidad de la escuela también oye que si hay que entregar un ensayo que si hay que entregar una tarea o algo así pues ni modo te aguantas un rato pero pues afortunadamente como todos lados pues la vida de estudiante también tiene sus pros y sus contras o sea el pro es que pues tienes los periodos de vacaciones claro que no son muchos tampoco no son muchos pero esos periodos un mes dos meses que tienes pues es suficiente como para que usted puedas aventurar a explorar un poco más y la otra cuestión también que creo que ayudó mucho fue que pues entre que mi universidad en México la verdad si era muy demandante y también que tuve dos años de experiencia trabajando creo que eso también me preparó como para estar saber manejar el estrés o sea yo si notaba la diferencia muy cañón en durante la maestría entre los estudiantes que ya teníamos experiencia laboral y los que entraron directamente de la carrera a la maestría sí porque pues los que teníamos experiencia laboral no sé como que ya sabíamos de ay bueno tenemos que hacer esta tarea pero sale ¿no? claro y en cambio los que no pues se estresaban mucho y es como de oye no te van a correr relájate es una tarea no pasa nada ¿no? o sea sale a tiempo sale bien o sea sí se nota mucho la diferencia entre eso entonces la verdad es que mi estrés de cuando trabajaba a mi estrés de cuando estaba en la universidad bueno de cuando empecé la universidad aquí en Japón pues sí el nivel era muy diferente ¿y cómo compararías? no el nivel pero sí quizá la exigencia o los métodos en dos universidades vos pensás que es más es un poco más relajado los métodos que se usan en una universidad en Japón o en una universidad en Latinoamérica vos pensás porque yo tengo la sensación de que en Latinoamérica quizá la exigencia puede llegar a ser inclusive mayor que allá no sé vos cómo cómo lo vivís la verdad es que yo concuerdo bastante contigo lo que pasa es que bueno también depende mucho del grado en el que estás estudiando claro yo creo que ya si es grado ya es un posgrado lo que es doctorado o maestría es un poco diferente a si es la licenciatura aquí en Japón en realidad yo creo que lo difícil para la mayoría de la gente no es graduarse de la universidad sino más bien entrar a la universidad el periodo más difícil de estudios para los japoneses es la secundaria y la preparatoria porque es cuando se tienen que preparar para hacer los exámenes de admisión a universidades y es lo que le llaman como el el infierno de los exámenes porque sobre todo en los últimos años pues se la pasan entre exámenes y exámenes de admisión y estudie y estudie y estudie e inclusive está la presión de ir a estas escuelas de regularización acaban clases y luego todavía van a otra escuela para prepararse más para hacer el examen y así entonces cuando entran ya la licenciatura ya que los aceptan los cuatro años de la licenciatura pues como que se la pasan más relajado o sea como que ya les vale madres entonces yo había notado eso que menos la licenciatura si es mucho más relajado que en Latinoamérica a nivel maestría yo creo que también depende mucho de más bien quién es tu sinodal a partir ya de educación superior depende muchísimo de tu sinodal ese nivel de exigencia yo tuve la fortuna o la mala suerte depende no sé cómo lo vean de que mi asesor durante la maestría era uno de los más exigentes de la de mi facultad sí o sea él por ejemplo es de los pocos profesores que organiza sus clases que pone a los de maestría y doctorado a tomar la misma clase ah mira no entonces pues a los de maestría nos exige a un nivel más alto de lo que estamos acostumbrados no sí pero sé que sé muy bien que a otros otros sinodales otros profesores sí separan entre sus estudiantes de maestría y sus estudiantes de doctorado y así entonces ya ahí se vuelve ya más bien una cuestión de tu asesor sí eso te obliga un poquito a mantener un nivel quizás un poquito más alto que cuando llegas a la parte de doctorado te lo resuelta un poquitito más o estás acostumbrado a la presión sí al menos ya estás acostumbrado a la presión y algo también que por ejemplo que hacía mi profesor en ese entonces mi maestría es en relaciones internacionales y por ejemplo muchos profesores lo que hacen es separar el seminario los que son japoneses y los que son seminario en inglés pero él nos obligaba a estar todos juntos porque decía son relaciones internacionales no es posible que no se puedan llevar entre gente de todo el mundo o sea todos juntos y los que son japoneses se esfuerzan por hablar inglés y los que son extranjeros pues se esfuerzan por entenderles a sus amigos japoneses porque es relación internacionales y aquí no se pueden dar este de ay no yo no hablo con extranjeros porque en él ¿qué tantos latinos hay que tuviste vos o por lo menos de compañeros en ahí sí fíjate que a nivel universitario híjole yo creo que no somos tantos sí sí hay obviamente no si hay gente de toda latinoamérica hay conocido gente de colombia argentina chile este perú pero ya por ejemplo en mi facultad pues cuando yo entré yo era el único y yo no yo era yo y un chico chileno este y ya por ahí del segundo año pues ya habíamos un grupito de latinos que éramos dos mexicanos una chica de uruguay el chileno un brasileño este y pero por ejemplo pues de otras facultades también llegué a conocer gente pero igual no era mucho yo creo que si juntábamos a 30 personas en toda la universidad ya era demasiado sí y contame o sea no sólo el tema es cuando uno se muda para allá a estudiar o a vivir y eso no sólo es ese tema sino también que vos tenés que registrarte en en donde estés viviendo tiene un montón de papeleo que también puede llegar a ser súper complicado la verdad es que sí yo tuve mucho la suerte de que la universidad nos como que nos quiso cuidar mucho a los estudiantes que veníamos becados entonces nos asignaron como un estudiante local un japonés que nos hablaba con todo ese ese papeleo pero la verdad es que sí es una bronca ¿no? porque tienes que cuando llegas si vas a vivir más de seis meses te tienes que registrar forzosamente tu tu residencia ¿no? sí entonces tienes que ir a tu municipio sí a las oficinas de tu municipio a registrarte como que acabas de llegar que vas a vivir más de seis meses y todo eso y te van a dar una bueno creo que ahora ya cambió creo que ahora te lo dan ya cuando entras al país en inmigración pero en ese momento cuando yo vine hace ocho años tenías que ir a tu municipio hacer ese registro y ahí te dan tu identificación de extranjero ¿no? tienes que tener esa identificación y la tienes que traer contigo todo todo el día cuando estés en la calle e inclusive como turista yo siempre les recomiendo que traigan consigo su pasaporte siempre ¿por qué? porque en Japón la policía sí te puede detener aquí y pedirte papeles en muchos países migración es separado de la policía ¿no? claro pero aquí en Japón la policía sí te puede pedir papeles así de ellos por sus calzones ajá entonces tienes que ese papel perdón sí sí, sí, sí continúa así y luego este tienes que registrarte ahí mismo en el municipio para el seguro de gastos médicos que este pues hay un seguro nacional que bueno si tienes un seguro privado que no sé tu universidad te da un seguro aparte o algo así pues ya con eso lo haces ¿no? pero si no que la mayoría de las universidades no lo tienen tienes que registrarte en el seguro público en el seguro nacional y pues ahí también en el municipio haces todo tu papeleo ¿no? de ese de ese de ese de ese de ese de tu seguro porque pues con eso te van a poder atender si te enfermas o cualquier cosa claro y esa identificación te permite también en el estatus de estudiante ¿te permite tener el trabajo el baito que es trabajo medio tiempo o solamente pues sí esa es una buena pregunta fíjate este cuando tienes la identificación de estudiante la visa de estudiante no puedes si nada más es estudiante no puedes hacer baito luego luego tienes que pedir un permiso en migración sí que te dejen trabajar de medio tiempo y te ponen un sellito en la identificación en la parte de atrás que dice que ya estás autorizado para trabajar y ese sello pero también tiene ciertos límites porque como se supone que tu actividad principal es estudiar en eso del baito entonces te van a poner un límite no puedes trabajar más de 28 horas a la semana claro tienes un límite pero eso es una vez que te lo o sea una vez que te lo prueban ya lo puedes utilizar pero hasta el momento que lo pidas digamos no si no tienes eso obviamente no te van a contratar pues oficialmente no te deberían de contratar oficialmente no te deberían de contratar ya habrá alguna otra que otra empresilla o negocio que lo haga sobre todo si te pagan en efectivo es cuando como que no les importa mucho pero pues también corres el riesgo de que si te cachan pues te metes en un proncononón o sea por eso también hay un mito con ese tipo de cosas no es como que allá quizá no existe el trabajo entre comillas en negro como le decimos en latinoamérica que siempre es todo 100% este papeles si todo no si existe si hay gente que contrata gente así sin tener los papeles si pasa yo he sabido de casos normalmente lo que hacen es pagarles en efectivo y así pues como claro no hay registro no hay registro pero pues insisto a lo mejor y pasas pon tú que vas a vivir un año aquí y a lo mejor y pasas este 10 meses sin ningún problema trabajando sin tu permiso pero pues en una de esas te toca la mala suerte de que revisan papeles en donde estás trabajando y no te no los tienes pues te metes en la bronca de que uno probablemente el dueño del negocio se va a meter en un pedote aquí horrible y dos este pues está el riesgo de que hasta te deporten si totalmente entonces la verdad es de que yo siempre les digo mira no cuesta nada creo que son 400 yenes aplicar para el permiso si pierdes un día a lo mejor en ir a migración pero pues ya lo tienes y todo legal y bonito y no pasa nada genial y contame después de bueno con el tema del estudio y demás empiezas a trabajar y a introducir textos como llegas pues vos también a veces has dado inclusive has participado con gente que habla sobre cultura japonesa o has ayudado también a gente que viene del exterior a conocer todo esto eso es parte de tu pasión básicamente y se transformó quizás en un trabajo alternativo pues si básicamente lo que pasa es que es parte de la carrera como académico o sea de hecho muy curioso porque cuando yo empecé a estudiar aquí la maestría yo aunque si soy muy apasionado ya desde entonces era apasionado de la cultura pop no como que ya sabes te meten mucho esta mentalidad de no es que eso no es serio y no sé qué claro entonces yo estaba según esto estudiando otra cosa yo iba a hacer algo como de seguridad humana y y desarrollo y esas cosas ¿no? pero la verdad es que no agarraba como vuelo ¿no? como que leía y leía y como que no pues no me apasionaba el tema no me metía como en 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 todo en todo si no no me sentía como que muy empapado en el tema eso fue el primer semestre pero una compañera de doctorado ella estaba haciendo también un tema de cultura popular japonesa en Filipinas ella es de Filipinas sí y entonces platicando con ella ella me dice oye ¿y por qué? yo sé que todo esto a ti te gusta mucho ¿por qué no hablas con con sensei con nuestro sensei y que cambias de tema? claro o sea tú todavía estás a tiempo estás apenas empezando no creo que se enoje o sea no creo que te larme de tos pero lo que pasa es que nuestro sensei te digo que era muy exigente y era muy serio ¿no? sí entonces yo decía chale ¿qué tal si me batean? pero bueno pues ya y ya fui a hablar con mi profesor y todo y me dijo no, sí está bien si te quieres cambiar este tema está perfecto lo que sí me dijo solamente que ya no te voy a dejar que te vuelvas a cambiar otra vez si cambias este tema este es tu tema de tesis y punto yo dije ok va si lo tomo y la verdad es que entonces si ya me apasioné bastante y me empecé a meter en todo eso y precisamente para sacar mi tesis empecé a hacer entrevistas y conocer gente y algo que también pasó junto en este momento como una buena sinergia es que empezó el programa de embajadores de COFESTA claro COFESTA es el festival internacional de contenidos japoneses y por contenidos me refiero a todo lo que es cultura pop ¿no? desde cine, televisión personajes como Hello Kitty y todo eso ellos empezaron un programa de estudiantes embajadores de extranjeros ¿no? como para pues generar como ruido en las redes como para tener grupos de estudio como para que diéramos nuestra opinión de cosas para exportar al extranjero y esos detalles y la verdad es que yo me volví muy participativo en eso porque también pues era parte de mi investigación de la tesis ¿no? sí entonces la verdad sí me metí mucho al grado de que pues ellos mismos me invitan de oye pues ya la verdad es que vemos que tú si estás muy metido en esto no quieres trabajar con o sea ya no ser solo un embajador pero ser parte del staff claro es que el tema también el tema del caso de COFESTA que yo por lo menos asumo que sucede en algún momento podría decir quizás a fines de los 90 como que a partir del 2000 en adelante quizás un poquito ya entradito me parece a mí que como que Japón comienza a mirar a toda esta cultura y se da cuenta de que esa también es una puerta al mundo y que hay mucha gente que está interesado y que la puerta al mundo hacia Japón al revés digamos funciona para los dos lados tiene que ver con cosas de lo que llamamos esto la cultura popular que es el anime puede ser también hay gente que le gusta el cosplay gente que le gusta la tecnología o la digamos historia clásica japonesa pero pero sí a tomarlo un poquito más del respeto a lo que es esto de cultura pop que es lo que justamente denominabas exacto fíjate que eso es bien curioso porque el gran boom de la cultura popular japonesa global se da durante los noventas finales de los ochentas los noventas cuando se da este gran boom pero lo curioso es que mientras en el extranjero nos estábamos ya sabes por ejemplo en América Latina que nos llega a los caballeros del Zodíaco Dragon Ball Pokémon estamos en medio de toda esta locura de los Power Rangers todo eso en Japón por el contrario a todo lo que era la cultura otaku se le veía como de estos de frikis exacto de raritos y o sea los otakus eran como los apestados y todo eso pero pasa algo muy curioso que en ese momento los noventas en Japón es lo que se llama la se rompe esta que es la economía de la burbuja la burbuja que es cuando que de mediados de los ochentas a mediados de los noventas Japón tuvo un nivel de desarrollo económico muy enorme o sea estúpido de verdad de que gastaban dinero en estupideces porque todo el mundo le estaba yendo muy bien pero esta era una economía que se desarrolló por pues por proteccionismo entonces llega un punto en que Japón abre su economía y es cuando se dan cuenta que su economía no estaba tan bien como ellos creían y entonces pasa que durante los noventas Japón se queda pues no hay crecimiento económico se quedan estancados deja de haber tanto empieza a haber un mayor desempleo y pues muchas empresas muchas industrias pues no estaban haciendo tanto dinero como estaban haciendo antes o inclusive muchas perdiendo pero en los dos mil como tú bien dices se empiezan a dar cuenta que las empresas que estaban haciendo dinero que estaban empezando a generar cantidades buenas de dinero eran todas las dedicadas a la cultura otaku claro que el anime que los videojuegos que el cosplay que todo eso y entonces como que el mismo gobierno la sociedad dice oigan pues como que igual y no deberíamos de apestarlos tanto ¿no? porque pues ellos tienen dinero claro es verdad antes de seguir creo que lo mejor es también hablar sobre qué significa otaku ¿no? la palabra otaku y a qué se refiere un japonés cuando habla de un otaku si es específicamente algo o la palabra porque la palabra se asocia digamos capaz que al tema este de alguien que mira anime y no es tan capaz que otra vez así claro claro fíjate que yo creo que ese es como un error muy fuerte ¿no? que tenemos en occidente que creemos que otaku significa alguien que ve anime ¿no? y simplemente lo lo envolvemos en eso pero la verdad es que otaku es algo un poco más complejo originalmente la palabra es una palabra de japonés viejo y que si lo traduces de forma literal significa tu casa sí totalmente pero ajá exacto y sí aplica para los otakus claro sí pero también es una forma muy educada muy 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 pop-up sí de decir de decir tú como tú sabes en el idioma japonés no hay muchas formas de decir tú está Kimi está otaku o anata pero realmente en las conversaciones diarias muy poca gente utiliza esas palabras las vas a escuchar más en canciones o en anime o cosas así pero no en conversaciones de la vida diaria claro entonces qué pasa que fíjate ahí te va la historia en los 70s se realiza la primera comiquet ajá que es el comic market sí que es pues lo que reúne para los que no saben la reunión de dojinshi de pancines de manga más grande de japonés exactamente sí en ese entonces todavía no era tan grande pero pues estaba empezando y estaba haciendo todo eso y este había un un articulista de la revista manga burico que fue a hacer como una antropología del otaku y que a ver qué estaba pasando ahí y entonces en su artículo él dice que todos estos ñoños este raros antisociales lo que sea cuando como que de repente como tú y yo en Namco claro nos topamos nos vemos este vemos que nos gusta lo mismo nos emocionamos empezamos a hablar pero dice como no se conocían sus nombres decían otaku otaku para decir tú o sea como tú qué opinas claro 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 y como es una palabra en desuso vieja rara como que se quedó ahí ¿no? después pasa que en los medios sobre todo creo que fue en macros fue en macros en la primer macros donde la palabra otaku para referirse como a ñoños se utiliza sí se empezó a utilizar en medios pero ahí también es curioso porque tú bien lo sabes que macros tuvo participación de gente como Hideaki Anno y cosas así detrás que era su primer proyecto por así decirlo o sea ellos no eran los creadores pero estaban ahí haciendo monitos entonces aquí en Japón macros tenía la fama de que era como el proyecto de fans para fans ¿no? y pues por eso mismo como que usar otaku fue como como dar un hint claro el tema también mucho porque o sea que sucede en Japón es que a veces las traducciones literales de la palabra no es como se toman sino que tiene detrás un concepto ¿no? que en el caso de esta palabra otaku es un concepto de algo exacto exacto y después pasa el incidente de ay se me olvidó el nombre de este hombre pero el asesino otaku si y con eso ya se hace el boom mediático de la palabra otaku como tal y que que es otaku actualmente básicamente yo definiré un otaku como alguien que es excesivamente fanático de algo ¿no? algunos académicos japoneses los han definido como enciclopedias humanas ¿no? que tienen mucho conocimiento a lo mejor pero de una área específica de su pasión dentro de la cultura popular ¿no? entonces es como básicamente alguien que está muy clavado en algo sí como un apasionado extremo quizá de algo que puede ser anime inclusive puede ser tiene que ver con algo puede ser hasta de deportes si uno quisiera ¿no? en algún punto hay una poca diferencia sí hay una diferencia ¿por qué? porque un otaku va a estar obsesionado bueno no obsesionado va a ser apasionado de cosas que haces en tu casa que haces en tu casa exactamente que estás dentro de tu ambiente es como algo no sé si llamarlo solitario pero es como que estás retraído el concepto del otaku es una persona que permanece como vos decís quizás en su casa disfrutando todo este tipo de cosas capaz que no tiene tanto social exacto que lees manga que estás en tu casa viendo anime que por ejemplo están los otakus los que son los coleccionistas de armas de fuego bueno no armas de fuego porque aquí no puedes tener un arma de fuego tan fácilmente pero las réplicas las réplicas exacto sí y ellos están obsesionados con saber conocimiento de cosas militares con que porque fíjate todo esto empieza como una subcultura por ejemplo el ejemplo de estos de los ay perdón de los militares de los que están obsesionados con armas ellos empiezan a diseñar sus propias armas en su casa y la idea original era que fueran lo más parecida a la original claro entonces por eso mismo es que se empiezan a generar este conocimiento sobre armamentos porque pues no tiene que ser lo más cercano al original y el original tiene este gatillo tiene esto y no sé qué tiempo después crece esto como una industria y ya ahorita muy pocos otakus de armas hacen sus propias armas en realidad ahora ya las compran porque ya hay una industria de que las vende las réplicas y se termina creando de eso de hecho hay hay un anime que es bastante icónico y no sé si todo el mundo lo conoce que también sé que es de Gainax que es otaku no video que es de 1991 y que también se digamos se toma como casi la historia un poco de Gainax donde hay un personaje que dicen vamos a como casi no sé si a conquistar Japón haciendo un anime y todo y tiene que ver con la industria de las figuras tiene un montón de cosas todas metidas ahí dentro de al cortito ¿no? de hecho así es gracias a otaku no video es que la palabra otaku se exporta fuera de Japón porque los otakus los fans sinceramente sobre todo con el boom de Evangelion que la gente dice wey Gainax hace cosas chingonas vamos a ver que más hace llega otaku no video y la gente ve dice a ellos les gusta mucho el anime y se llaman otakus a mi me gusta mucho el anime yo soy un otaku pero insisto no necesariamente quiere decir que eres otaku porque te gusta mucho el anime o que los otakus solo se dedican al anime hay de muchas cosas y entonces por ejemplo tu mencionabas del deporte el deporte si puede ser algo de otaku por ejemplo esta telenovela que es muy famosa que es la de Densha Otaku si estaba justamente por mencionarte eso que evidentemente Densha Otaku también contribuyó mucho a limpiar socialmente el nombre de los otakus si un poco pero hay uno de los personajes que salen ahí que está obsesionado con los Hanshin Tigers con los Hanshin Tigers de Osaka si pero si te fijas él es muy fan pero ve los partidos en su casa claro si 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 totalmente o los que juntan las figuras las pequeñas cartitas con todos los jugadores exacto en el caso de los deportes si tú ya sales a ir al al estadio con tus amigos si tú ya sales a jugar el deporte como tal con tus amigos ya no eres otaku eres un fan y te gusta mucho el deporte pero los japoneses ya no te verían como un otaku claro o sea está el punto este de no de del aislamiento social que al mismo tiempo es como una mentira ¿sabes? porque los otakus no viven aislados socialmente claro tienen formas simplemente tienen formas diferentes de socializar es un círculo diferente de manera de conocer personas que tienen digamos un gusto similar o sea si uno lo pone lo pinta de esa manera tenés podría o sea podría decirse que lo mismo se aplica a eso a un fan con tus amigos que vas todo el tiempo los domingos a ver tu equipo para que para que juegue o otro tipo de actividad donde vos te juntas con la gente que comparte lo mismo que vos básicamente exactamente exactamente y vete que es curioso porque en algún momento hice para la universidad una investigación de precisamente qué significa ser otaku y entrevisté a distintos japoneses de distintas generaciones y ninguno de ellos otaku porque mi idea no era no era como ver qué los otakus piensan de ellos mismos sino cómo los demás japoneses los ven actualmente claro y era muy curioso por ejemplo que me decía gente que nació antes de los ochentas gente que creció en los sesenta setenta que me decían es que lo de otaku para mí es muy nuevo cuando yo era niña nadie pensaba que había un otaku porque claro no eso es algo que sale más en los ochentas o noventas y que también corresponde mucho al desarrollo económico de Japón porque antes de los ochentas las generaciones que estaban ahí pues les tocó reconstruir el país después de la guerra les tocó este cómo decirlo establecer su la estabilidad económica ¿sabes? pero ya la gente que crece a mediados de los setentas y ochentas ya es gente de familias pues la tercera generación muchas veces son familias de hijos únicos ya o de dos o dos hermanos entonces tienen la familia en sí tiene un ingreso mayor para usarlo en los niños y los niños tienen ocio ya los jóvenes tienen tiempo para el ocio claro y es por eso también que se da ese boom de cultura pop aquí en Japón en esa época porque ya la gente puede gastar su dinero en que la idol en que la hello kitty que el anime que quiero la figura de messenger todo eso ¿no? entonces pues también eso eso se me hace que es muy interesante algo también que quería mencionar de otaku no video que se me hace muy gracioso es que no sé si tú sabías esto pero es un mockumentary sí 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 porque tiene también entrevistas están mezcladas no solo con el anime sino entrevistas a esto a lo que llamamos entre comillas otakus ¿no? que tienen que aparecen ahí contando sus sus vivencias exactamente precisamente la idea de de Guyanax de cuando hicieron otaku no video que fíjate si es otaku no video graffiti de otaku generation eh eh toman todo lo que decían los medios japoneses de los otakus son malos por esto ya están obsesionados y todo eso y lo llevan a la exageración como a burla claro o sea los retoman ellos y dicen vamos a burlarnos porque esto es ridículo eh por ejemplo me acuerdo mucho que sacan la entrevista de que sale uno como todo gordito que está solo en su casa con un chingo de VHS ¿no? y que dice no es que yo no salgo solo grabo mis VHS y solo esto y luego y tengo un amigo en no sé dónde que me graba los animes porque hay animes que solo se transmiten en las televisoras locales y así pero si tú lo ves y dices ajá ¿y cómo se pagaría alguien así su renta o sus VHS alguien que nunca sale ¿no? pues obviamente no o sea tiene que salir lo exageran todo para demostrar que es algo ridículo si, si, si se toman de una manera este humorística para para alivianar un poco todo porque él también tenía como un punto es como que se tomó de una manera casi no casi ¿no? pero negativa ¿no? el decirle a alguien un taco entonces fue una manera de limpiarlo de hecho yendo a a Denshaotoko ¿no? a la serie la serie está basada en una historia real donde hay un hay un chico que que tiene una situación en un tren donde defiende a una chica que es un hecho real y él va a un foro que era un en este caso creo que era el Tuchan y comenta lo que le pasa y la gente que está en el foro le va comentando y le va respondiendo cómo manejarse porque él no sabía qué sé yo cómo invitar a la chica a salir y demás y todo esto todo esto que es real se transforma bueno en lo que es la serie de Denshaotoko que para mí es una o sea es una serie que también se toma o sea toma la parte del otaku con humor con cosas súper súper estereotípicas yo la verdad a mí me morí de risa pero es que la gente de la manera que se ve ahí inclusive hasta el punto en el cómo se visten es real es lo uno cuando no sé si ahora ahora no tanto porque yo pienso que desde no sé diría casi desde el 2010 un poquitito más 2011 por ahí para adelante como que se fue cambiando la visión y como que la gente que uno que yo por lo menos veía los primeros años que fui a Japón cambió un poquito el ambiente de aquí y eso de la manera de vestirse bueno la mochila inclusive yo mismo me siento identificado con estar ahí y con ver la figura ¿no? ¿es así? sí, sí, sí con tu camisa cuadro exactamente tus tenisitos sí, sí, sí exacto es una manera es una imagen muy estereotípica lo que sacan en Densio Toco pero también es algo un poco real porque fíjate que yo algo que siempre digo cuando estoy platicando sobre cosas de futura otaku es que mira, otaku puede ser cualquiera ¿no? hay gente que porque vamos a ser sinceros y tú lo has de haber visto a veces viendo a Kijabara de repente sí ves gente que te queda cabrón o sea, como que sí se ven como que tienen algún pedo ¿no? una bronquilla pero la cuestión es que yo les digo es que gente que tiene algún problema de a lo mejor de salud mental o algo así hay en todos medios hay gente que le gusta el deporte que está tocada esto lo vas a encontrar en todos lados en el caso tal vez de los otakus y todo eso se hace notar más porque se acerva con la imagen de que son gente solitaria claro y aparte pues yo les digo bueno, es que en Japón sigue siendo hasta la fecha tabú hablar de salud mental ¿no? y entonces a lo mejor tienes a un chico autista que le gusta mucho el anime pero pues no dice muchas cosas o sea, es autista pues está dentro del espectro y nunca ha sido diagnosticado y entonces dicen ah, es otaku es rarito ¿no? este, pinche loquito por ser otaku pero no o sea hay muchas razones por las cuales hay detrás de estas cuestiones ¿no? y fíjate que algo que es bien curioso con Denshaotoko es que limpia públicamente el nombre de los otakus pero dentro de la comunidad otaku mucha gente se sintió como un poco indignada porque decían que no era un verdadero otaku porque se vendía o claro porque porque si fuera un otaku de verdad pues no saliera con una chica ¿sabes? es como de ay amigos no se hagan golpes de pecho ¿no? sabemos bien que que si todos tuvieran la oportunidad saldrían con la chica no se hagan sí, es así y de hecho bueno también otra cosa que tiene Denshaotoko que me gustó mucho tiene un homenaje a lo que fue la animación de Daikon ¿no? que es otra cosa que es un símbolo importantísimo sí, sí Daikon es el ícono de la cultura otaku ¿no? sí yo creo que es como el símbolo del cenit exactamente sí porque además fíjate que ha cambiado mucho la situación ¿no? o sea yo recuerdo el Akihabara fíjate la primera vez que vine a Japón que fue de mochilazo fue por ahí del 2009 2008 más o menos este y ese Akihabara era un Akihabara muy distinto ¿sabes? o sea era un Akihabara con cultura callejera era el Akihabara que tú ves con gente que cerraba las calles dos fines de semana salían algunos cosplayers había bandas de gente tocando música de anime te topabas había un grupo muy famoso de gente que se vestía con unos overoles azules y máscaras y hacían coreografías de idols o de animes y así inclusive por ejemplo hay por ahí si buscan en YouTube hay un video de Haruhi Suzumiya de hace muchos años del bailecito del Hare Hare en una de estas calles cerradas que están todos los otakus ahí haciendo el baile y que al final llega la policía y se echan todos a correr pero eso era como una subcultura muy vibrante y justo después de el incidente ahí está cuando eso fue porque también contemos que en Akihabara que Akihabara es un barrio de Tokio ah claro donde el barrio bueno se llama Akihabara Electric Town ¿por qué se llama Electric Town? bueno Akihabara corregíme si estoy incorrecto en un barrio donde empezó a crecer con la industria mucho de televisión y demás donde se vendía más que nada electrodomésticos y después eso a su vez que va avanzando la tecnología VHS y todo lo demás se hace como un lugar típico de cosas que tienen que ver con lo electrónico y después ahí crece y es un culto junto con Arquedis y demás exactamente precisamente lo que pasa es que después de la segunda guerra toda esa área de Akihabara a Ueno era como un mercado y cuando la ocupación gringa la ocupación de los yanquis estaban trabajando en la reconstrucción piden a la gente del mercado que se pongan todo cerca de la estación del tren para poder pues pavimentar los caminos y hacer carreteras bueno y hacer calles y todo eso y eso hace que todos los puestos por así decir que vendían radios y electrónicos se movieron hacia Akihabara y como tú bien lo dices empiezan con radios luego la televisión y en los 70's ese es como yo creo que el punto que da la inflexión hacia la cultura otaku se abren tiendas de computadoras claro con las computadoras vienen los videojuegos con los videojuegos vienen los los otakus los los anime el anime el manga y poco a poco el ambiente del barrio pues va cambiando de ser de de solo electrónicos a ser algo ya pues dedicado a a 100% a la cultura otaku ¿no? eh que además es 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 bastante curioso porque inclusive hay hay como razones económicas detrás de esto porque eh la tenencia de la tierra en Akihabara es segmentada ¿qué quiere decir eso? que tú en un que la gente que tiene un puestito ahí es dueña de ese de ese huequito perfecto claro sí entonces eso ¿qué hacía? que permitía que tú a lo mejor eres Fercho Fercho Takahashi si quieres abrir tu tienda de anime en Akihabara pues en lugar de tener que ir a Shibuya a hablar con el dueño de un supermercado de un supermall de un de una tienda departamental o algo así puedes acercarte con el dueño de ese localito dices ¿qué onda? rentemelo nos vamos a michas algo así y eso fue lo que hizo que fuera flexible y que se permitiera cambiar poco a poco el el ambiente del barrio ¿no? yo creo que ninguna otra parte de Tokio se hubiera podido dar porque en todos los demás la tenencia de la tierra ya es para o gastas mucho dinero o no se puede ¿no? entonces eso también tiene mucho que ver sí avanzó de hecho Akihabara en los últimos digamos puede ser 15 años avanzó en algún punto pero tampoco tanto porque todavía sigue teniendo uno cuando sale de la estación que tienen los pequeños locales esta galería de locales con accesorios perdón y partes de electrónicos ese mercadito que es un casi un callejoncito que uno va caminando sigue estando ¿no? al lado del puente y demás sí, claro, claro aunque ya cada vez se están desapareciendo fíjate que yo creo que el gran cambio radical del barrio fue cuando modernizaron Radio Kaikan exactamente sí, sí, sí Radio Kaikan era pues prácticamente el centro de la cultura otaku y antes no era un edificio como tal bueno, sí era un edificio pero era más bien como una especie de mercadillo por así decirlo Radio Kaikan es justamente para que la gente sepa es justo cuando vos salís de la estación y había toda una parte de hecho cuando van a pasar a modernizar no sé si vos lo llegaste a ver hubo todo un tiempo donde hubo un museo donde se mostraban todas fotografías de cómo había avanzado todo eso y luego se crea bueno, ahora está el edificio ese que tiene como ocho pisos que están animados y demás y eso pero antes era una edificación muchísimo más precaria y más más del estilo de lo que uno conoce como Kikabara pues el estilo original de Kikabara exactamente sí, sí, sí como tú dices un callejóncito exacto y ese era como el centro de la cultura otaku que digo Radio Kaikan yo creo que aún hasta la fecha aunque sea por símbolo lo sigue siendo simplemente cuando yo doy algún tour educativo a través de Kikabara es exacto de hecho cuando a la gente que está mirando la foto de fondo sobre el lado izquierdo vendría a ser eso eso no existía antes como ahí se ve que está el dibujo de la chica ahí con el pelo rosa y demás es toda esa parte básicamente sí, sí, sí exactamente sí, sí, sí ahí en el Radio Kaikan yo aún sigo llevando a la gente ahí porque sigue siendo un edificio que creo que es el único edificio de todo Kikabara que en un solo lugar puedes ver distintos estilos de subcultura otaku es verdad pero al mismo tiempo pues ya ya no tiene el mismo estilo de antes o sea ya esa esencia de cómo decirlo pues es que es eso ya no es tan subcultura es que el tema de claro el tema de que se haga digamos un poco casi mainstream todo esto el cambio de la cultura que se da en algún momento no solo no solo en Japón sino a nivel mundial de la cultura pop de algo de gente extraña o el famoso geek o otaku casi la misma concepción pasa a ser algo un poco más cool pasa a ser un poco más relajado y se empieza a abrir y todo el mundo empieza a aceptar y a a hablar digamos casi sin miedo a esto de que se yo de jugar a los videojuegos de mirar anime de leer un manga de leer los cómics y todo ese tipo de cosas y eso trae algo buenísimo que es muy positivo en la cual a nivel comercial puede ser súper beneficioso porque obviamente cuanto más gente se consuma mayor va a ser el negocio pero al mismo tiempo se pierde un poquito lo que tenía de la gente es como cuando uno escucha una banda al principio y luego se hace mainstream y después todo el mundo la escucha y uno como que pierde casi un poco el interés porque ya uno tiene pierde la esencia pierde la esencia pierde la esencia de subcultura ya se empieza a volver una cultura algo más mainstream y se me hace también yo siempre lo compro porque eso eso pasa con todas las subculturas no solo en Japón en todo el mundo vamos los punks en los 70's eran lo más anárquico lo más underground y ahora pues tú y terminó siendo no sé Blink 182 exacto esa sí es MTV o sea eso pasa con todas las subculturas y es normal creo que es parte de la evolución pero pues a la gente que nos tocó todavía vivieron un cachito de esa vieja subcultura pues a veces como que se extraña ese ese feeling como de comunidad si eso casi casi no sé si decir artesanal no sé cómo llamarlo pero es como muy más de barrio casi que de algo tan así como estructural o moderno y bueno volviendo a lo que a lo que comenzó esta parte de la charla en Japón los domingos se suelen abrir las avenidas y la gente puede caminar y en aquí Javar era algo muy normal y los domingos y vos cruzas en esa gran avenida de un lado para el otro hasta que sucede esto que me dijo nos ibas a contar si 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 fíjate de hecho que era 2009 o 2010 cuando yo fui pero no es cierto tuvo que ser antes fue por ahí del 2007 porque yo fui antes de que pasara esto y este incidente pasó en 2008 si no me equivoco fue que un chico pues con problemas si exactamente eso renta una camioneta llega hasta aquí Javarra justo en un domingo se cruza la barrera que ponen para bloquear la calle atropella gente hasta que choca luego se baja con un cuchillo y empieza a matar gente y eso lo que provoca es que pues obviamente hasta eso lo atrapó la policía rápidamente fue una tragedia pero al mismo tiempo eso lo que provoca es que pues el gobierno de la ciudad decida que ya no se va a hacer la avenida la avenida Chubo la Chubo Dori que es la que cruza la avenida más grande que cruza aquí Javarra y con eso pues que provoca que se rompa el espacio donde toda esta gente se reunía claro y fíjate que eso pasó también de forma simultánea con la cultura de Harajuku el el fashion el street fashion de Harajuku que ojo eso no quiere decir que los otapus dejen de existir o que el Harajuku style haya dejado de existir sigue existiendo pero pues ya es diferente porque antes igual en en Omotesando cerraban la la Meiji Dori la calle de exactamente y ahí es donde se ponían todas las chicas y chicos de fashion que las gothic lolitas que los decoras que todo esto y es donde tú veías todo eso en ese en ese entonces si veías toda la avenida y luego también un lugar también clásico de reunión que luego que yo lo vi los primeros años y que luego se perdió era justo el cruce con el puente que va a Yoyogi Park que ahí también había ahí también había ahí se juntaban mucho los Rockabillis si y los Rockabillis ya dentro como en la entrada Yoyogi Park a bailar y demás que también un poquitito se desapareció ahora sí exacto y en el momento en que dejan de cerrar Meiji Dori porque ya ahorita ya no cierran esa avenida se rompe ese espacio de donde se puedan reunir insisto no quiere decir que hayan dejado de existir se siguen reuniendo pero ahora ya es otra cuestión ya se organizan ellos mismos por internet además tenemos ahora el internet entonces ya se reúnen se organizan ellos por internet se quedan de ver en un espacio específico hacen lo que iban a hacer la sesión de fotos o que las chicas del kawaii fashion que se van a hacer su fiesta de té o su picnic todo kawaii pero van lo hacen y ya se van ya no se tienen que forzosamente reunir ahí y eso es lo que pasaba antes si tú querías conocer a uno Tahu pues tienes que ir a Kijabara huevo si querías conocer a gente como tú si querías conocer a gente de que también estuviera en el mundo del fashion pues tienes que ir a Harayuko Harayuko si ahora es distinto ahora pues ya te metes a Facebook o a Twitter que hecho Twitter es más de lo más usado en Japón si en Japón porque te da más privacidad y eso es lo que la gente se junta en Twitter ahora y ahí salen los distintos estilos justo hace poco salió que la revista Fruits que es la que finalmente hizo como popular fuera de Japón el estilo de Harayuko cerró ya no va a ser publicada ni nada ya desapareció y todo el mundo decía es que este es el fin del Harayuko Style Forever 21 mató el Harayuko Style y es como el Harayuko Style nunca fue trending o sea nunca fue mainstream y dos no lo mató simplemente ya no se juntan ahí si 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 totalmente si eso bueno que loco como que cada barrio identificó casi a diferentes sus culturas a mi que me gusta todo disfrutaba también de cosas de ver a los rockabillies que me gusta la música me gusta el look el estilo que también a veces el rockabilly lo como relaciono con los que la época cuando estaban tipo o las bandas en su momento como las pandillas japonesas si si de los 80 si 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 claro 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 pues los bozosos yo creo que los rockabillies también se juntan más que bozosos son como con los yankees si si que básicamente yankee pues es un término para decir pandillero si y se les decía yankees porque así tenían sus peinadotes así como claro exacto es como una especie los peinados era como una especie del rockabilly extremo exacto sí y entonces eran como pandillerillos rudos y así no que es otra forma o sea que es la diferencia entre un yankee y un bozosoku pues la que el yankee es más como violentón mucho más violencia más que al soltarse a los madrazos obvio los bozosoku no quiere decir que no se suelten a los golpes pero los bozosoku toda su cultura va alrededor de las motocicletas Y los Yankees Van más a Hacer la pandilla, hacer el rudo De la escuela, soltar guamazos Ese tipo de cosas Bueno, justo Eso que quería comentar Que toda esa cultura Termina representada En los videojuegos Hay un juego que es muy conocido Que en América Se conoce como el Renegade Que es el Neketsu Koa Kunio Kun Que es un juego de lucha clásico Que está en la estación de tren Y bueno, como que representa también eso Hay dos versiones Porque en occidente tienen Un look más tipo de Warriors Inclusive para los que conocen la película Que también es algo de culto Pero en lo que tenía que ver con la versión japonesa Tenían como el clásico uniforme Escolar El negro cerrado Y capaz que los peinados El peinado y uno blanquito Exactamente Sí, sí, sí De hecho Kunio Kun Era La mascota de Tecmo Si no me equivoco Se volvió la mascota de Tecmo Y entonces muchos de los juegos de Tecmo Que tenían Salían los monitos Como el Kunio Kun Exacto Que hacían que El voleibol O que El Creo que En Estados Unidos Se llamaba Renegade O también le pusieron como South City Ransom Sí Tiene Tiene como varios Como varios nombres Sí, porque justo hace poco Salió como La versión del South City Ransom 2 O como un remake Pero en el original Se supone que Secuestraban a la novia de Kunio Kun Y la de su amigo Entonces los dos iban a Pues a la pandilla ¿No? Para rescatarlas Pero en la nueva versión Que acaban de sacar Que es el Como el otro South City South River City Ransom No me acuerdo Cómo se llama Sí Pero Lo invierten Y entonces ahora pasa que En venganza La pandilla secuestra a Kunio Y entonces La novia de Kunio Junto con su amiga Van a ir a rescatarla Ah, mira Es buenísimo Buenísimo Entonces Este Está No sé Me hace que Sí, sí, sí Este Esa es como la imagen Todo eso Y pues sí Son todas estas subculturas Que siguen existiendo Simplemente Cambia Cómo se reúnen Y que también Pues aparecen Nuevas tipos De culturas juveniles ¿No? O sea Pues el mundo cambia Claro Bueno, esto también nos lleva Hablando de arcades A otra también subcultura Que es Toda la gente también Que disfruta De los videojuegos Y que permanece todavía En la Quijabara Y en algunos lugares Yo tengo mis preferidos Obviamente Eh La mente El warehouse Que cerró Que era Que estaba En Kawasaki Que era un lugar Que tenía Una especie De escenografía Este Que para mí Era increíble Que era una especie De barrio chino Antiguo Tiene los Tenía el baño Que parecía casi El de Silent Hill Arriba Una parte Como de casino Una cosa Loquísima Donde había arcades Y juegos Y que lamentablemente Desapareció Pero bueno En Akihabara Y en otro lugar En Takanado Que también tengo Otro arcade Que amo muchísimo Y que siempre que puedo Voy Ah, sí, sí, sí Mikado Exactamente Que es otro lugar Que conserva También un poquito El espíritu Pero vos fijate Que en la parte De los arcades No solo conserva Bueno, a veces Los clásicos Sino que también Hay una cultura De fanatismo Y de gente Que disfruta de eso De ir mucho Con los juegos De música Y eso Y juegos de pelea Y que también existen Bueno, quizá la gente No sabe Pero en Japón Hay muchos Concursos Que se recorren Todo Japón Inclusive por internet Y que tienen conexión Cuando uno juega En los arcades Sí, sí, sí Es una cultura De videojuego Bastante competitiva Fíjate que Yo creo que Un buen anime Que muestra Toda esta subcultura De videojuego Es el de High School Girl Sí Porque te muestra Yo lo siento Personal eso Porque también Me Yo tengo Bueno Yo voy a cumplir Ahora El 17 Voy a cumplir 50 años Entonces Viví De chiquito Todo El avance Exactamente Cuando yo vi Ese anime Que está Que si no lo vieron Bueno, vean lo que está En Netflix Que es muy bueno Y que va Casi Bueno, medio cronológicamente Va contando De Street Fighter Y demás Y tiene un montón De datas Sobre videojuegos En el momento Que estaba pasando Yo lo sentía Como un poco propio Porque sí De ir a A los arcades A jugar Y demás, ¿no? Sí, claro, claro De ir a los arcades A jugar De competir De que se crean Las leyendas De este Es el 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 Morrigan De tal barrio Porque se voy Mata con Morrigan A todos O sea Se empiezan Y sí Sí hay como una Subcultura detrás De los videojuegos Y es bien curioso Porque pues Precisamente Nuevamente Vemos esta Es decir Se me hace muy interesante Siempre cuando hablamos De subculturas En Japón Porque se crea Se habla de Pánico social, ¿no? Que mismo hablan En Highscore Girl Exacto Los Arcade Centres En algún punto En ese momento Se vuelven como lugar De Es que ahí están Los Ahí se van a perder El tiempo Ahí están Los Vagales Los vagos Que se van Del colegio Y no van Al colegio Porque se van A jugar Y demás Toda una cosa Y solo Si tú estás En los videojuegos Seguro eres Un vagal Y O sea Todo ese tipo De Cosas Que son Pues Realmente Sin sentido Y Una tontería Pero que Giran en torno A este Pánico social Y Y Y Fíjate que También tiene Yo creo que mucho Que ver Con la imagen Que se creó En los Arcade Centres Desde su Origen Porque Bueno Yo creo que El primer Gran hit De videojuegos De Japón Es Space Invader No sé si lo Sabías No creo Es el primer Gran hit De videojuegos Y Cuando sale Space Invader Se crean Los arcade Centres Los primeros Arcade Cafés O arcade Centres Que hacen este Tipo de Maquinitas De arcade Que es como Una mesa ¿Sabes? Si, si, si Los cocktails Si Que le decían Tú estás jugando ahí Y te servían que un café Que un heladito Que tu cerveza Lo que sea Y estabas fumando Y se vuelve un lugar En el que Perdón Realmente veías Puros hombres Adultos Fumando Gastando su dinero Ahí Y entonces ahí es donde Se crea esa fama De que son de vagales Si, es que casi Cualquier era eso Que en la época En la que No estaba Todo Digamos La conciencia Con respecto Al cigarrillo Era Se abría la puerta Y era una nube De humo Que trabas ahí Toda la gente Fumando Bueno Era muy típico Si, pues fíjate Que yo creo que La imagen De los arcades En tres veces Entonces Era como lo que Ahora tenemos Con los pachinkos Si, los pachinkos De hecho Yo intento Entrar la verdad A los pachinkos Pero no sé Como hacen Para soportar La contaminación Del ruido ¿No? Porque es El ruido Es tremendo El humo El humo El humo Del cigarro Y Entonces Yo creo que Hay como dos Imágenes Muy ¿Cómo decirlo? Muy Muy significativas De la escena Del arcade De los ochentas Y noventas Que es Por un lado El arcade center Si Por el otro lado Es como la tiendita De la esquina ¿No? Que vendía El típico Como acá En la Argentina Decimos kiosco Que tiene Los arcades Al lado Un par de arcades Para jugar Y demás Exacto Y que tiene La viejita Con sus dulces Que vende ahí Exacto Y de hecho Si tú vas en A Kijabara A Super Potato Al arcade Ellos tratan De simular Esa Esa imagen Del arcade De la tiendita De la esquina Si Tienen ahí Su parte Inclusive Con dulces Viejos Bueno No son viejos De que ya te me echas a perder Pero que son como Dulces clásicos Es el lugar Dedicado 100% De la nostalgia Porque es como Para que vayas A jugar Los mismos juegos Que tú jugaste Cuando eras niño Mientras Comes los mismos dulces Si Y bueno Sabes que justamente Con todo esto Y esto De las series O Que puede ser Un anime O puede ser Un live action Que Que trata En algún punto De contar una historia De cómo se vive esto Y cómo vive un otaku Para mostrar la realidad Y que no es algo tan Aislado Como uno piensa De que una persona Que solamente vive en su casa Y que no tiene contacto Con absolutamente nadie El otro día Mirando un documental Sobre Sobre digamos Todo lo que Como Sony Crea Playstation Una de las personas Que comenzó Desde el principio Que es el creador De gandulismo Que es Katsunori Yamauchi Una de las cosas Que dice En el documental Es que Cuando él empezó Que era muy joven Que andaba Ahí por los 20 Lo que él quería Era que Hacer algo Que Que luego Todo el mundo Que él lo pudiera Comentar Abiertamente Que era algo Que todo el mundo Iba a usar Y que él No se imaginó Cómo Cómo se iba a ver Años después Y qué tan Global y masivo Iban a ser los videojuegos Porque era algo Como casi Que también Casi de otaku Esto de Disfrutar de los videojuegos ¿No? Él quería hacer algo Que quizás Se ha disfrutado Por un montón De gente Sí, exacto Es que la verdad Es que yo creo que Sobre todo en esa época Que se estaba Empezando con los videojuegos Con el anime Ya más como Una subcultura Y eso Mucha de la gente Que estaba involucrada En eso Nunca se imaginaron El alcance Que iba a llegar a tener ¿Sabes? Y Como tú mismo lo dices ¿No? Piensan que No 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 se imaginaban Qué tan grande Iba a ser Este fenómeno Simplemente yo creo que Mira Y el ejemplo más grande Hablando de videojuegos Es Space Invaders Y nuevamente lo digo ¿Por qué? Porque cuando diseñan Space Invaders Pues sí querían hacer Un negocio Pero no se imaginaban El boom que iba a tener O sea Que literal Está documentado De que hubo Escasez de monedas De 100 yenes En Tokio Sí Sí Totalmente ¿Por qué? Porque toda la gente Estaba Todo el mundo Quería sus 100 yenes Para gastarlos En el Space Invaders ¿No? Y que después Viene esta idea De bueno Ya tenemos a los hombres Como traemos a las mujeres Y se inventan A Pac-Man Porque Pac-Man Es cute Claro Sí Bueno de hecho No sé ahora Cómo habrá quedado Pero una de las cosas Que se cuestionó Hace poquito Que era el año pasado Cuando comenzó a aumentar El impuesto En Japón De cómo iban a ser En los arcades Porque cómo van a ser Si vas a poner ¿Cuántos? 150 yenes? No O sea Son monedas Con monedas de 100 yenes Creo que dos Incluso siendo de 100 yenes Solamente Como algo casi Este Como casi No sé Como decir Bueno te dejo algo Te dejo una moneda Porque realmente No creo que los arcades Sea un negoción Entonces Aumentarlo Y que sean 200 yenes Por cada juego Era como un poco Este Irrisorio Por esto De la Digamos La Lo típico De que cuando Cuando va a jugar Fue una moneda De 100 yenes Para poder tener Un crédito para jugar Así que Estaba pensando Cómo lo iban a hacer Sí Exactamente O sea Que tenían que ver Cómo le podían hacer Y todo eso No sé Se me hace Se me hace Muy interesante Toda esta Esta cuestión De juego evolucionado La subcultura Y que tú mismo Lo has visto Ahorita Todavía hay muchos Arcade centers En Akihabara ¿Qué pasó con el de Seja Que acaba de cerrar Hace un poco? Sí Que todos Los otakus Los gamers Fueron ahí A despedirse Del lugar Y la gente Haciendo La clásica Reverencia La gente Los empleados Del lugar Y demás Pero bueno El año pasado Ya venía Un poquito Con el anuncio Que se iba a cerrar Bueno ahora Con el tema Del COVID Obviamente Como que agravó Muchísimos negocios En todo el mundo Y eso seguramente Fue un poquito Una consecuencia También de eso Claro Además de que Bueno vamos a ver Sega sigue teniendo Arcade centers En Akihabara Solo cerró ese Ese exactamente Y vamos a ser sinceros Ese es famoso Por la forma del edificio Pero los juegos Que tiene Están en otros O sea Los mismos juegos Los tienen En otro arcade center Exacto O sea Tampoco es como Que ya se acabaron Los arcade centers De Japón O sea No Bueno Los Sega Y los Taito Están repartidos Por todos lados ¿No? Bueno El Taito siempre Con el El Marciano Que también es otro Que es un Para mí es también Es de la iconografía Representante del arcade Es el Marciano De Space Invaders De Space Invaders Que Hace poco me enteré Que es un cangrejo Eso lo sabía Mira vos Sí Que O sea Los diseños De los Space Invaders Son Un pulpito Un calamar Ese sí El calamar Lo había visto Sí Y No me acuerdo Cual otro Pero sí Puros animales marinos Sí Y después Bueno No sé Si tuviste alguna relación Con gente Que esté metido En todo esto De los Idols Y seguir a las Eh AKB48 Y eso Y demás Fíjate que sí Sí he conocido Gente que está Muy metida En ese aspecto Inclusive con Jin Saludos a Jin Mira Sí Es verdad Me estaba olvidando Sí Que es fanático De macros Como yo también Estoy súper fanático De macros No Súper fanático De macros Y con él Llegué a ir A algunos Conciertos Como medio Pues sí De Idols Underground ¿No? O sea No AKB No eso Sí Pero sí llegué A ir a Más como Esos conciertillos De Idols Más independientes Y la verdad Es que se me hace Bastante curioso ¿No? Todo esa Eh Porque mucha gente Eh Por ejemplo Sale con la idea De que bueno Las Idols Hasta que tengan Cierta edad Y después ya no se puede ¿No? Como tipo AKB Pero en los El circuito Underground Tú ves gente De todas las edades Y que se está divirtiendo Y que están ahí Tratando de sacar Y tienen a sus fancitos Y así Entonces Eh Es bastante curioso Todo eso Eh La bronca Con las cosas Como AKB Y eso Es que pues Ahí ya no O sea Tiene su onda De su cultura Pero ya Pues es la parte Mainstream ¿Sabes? De todo De lo mismo que hablábamos Sí Mucho Mucho negocio Y de como también Que tiene que ver también Con 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 el negocio general De la música De como Casi se explota A A los A los adolescentes Que no pueden Tener relaciones De hecho Allá pasa Algo gravísimo ¿No? Me acuerdo Que creo que fue No sé si fue El año pasado O el anterior Que habían descubierto En uno de estos grupos Multigrupos De chicas Eh Inclusive Había toda una especie De drama Porque aparecen Otras miembros Del Del mismo Del mismo Grupo Habían Entre comillas Denunciado Como decimos Aquí en Argentina Mandado a la frente De una chica Porque supuestamente Tenía un novio Y la chica Salió a pedir disculpas Se sintió Con necesidad De salir a pedir disculpas Bueno Toda una Eh Una cosa Que allá se veía así Sí Tiene que ver mucho Todo Todo Los Aidos Tiene Muchísimo De dónde Se criticarse O sea tiene Sobre todo La industria Ya grande Porque tiene mucho Como tú dices Abuso De Pues acoso Abuso laboral A mí se me hace ridículo Que le pidas a chicas De 16 años Que no tengan novio Para que Los güeyes De 30 años Este Piensen que Es virgen y pura Se me hace una pendejada Disculpame Sí 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 Totalmente Y Y Pues que Inclusive Allá En Pues En En Acoso ¿No? ¿Cómo estás vendiendo Una niña de 16 años Para gente de 30 años ¿No? Sí Porque Vamos a ser sinceros Yo creo que mucha gente No sabe La industria De los Aidos Funciona Gracias a la gente Que trabaja Y tiene su propio ingreso Los adolescentes No son La mayor parte Del público De Aidos En En Japón Bueno Eso es algo Que uno ve También Mucho Allá Que La gente Mucha gente Que ve En Akihabara Y demás No son gente Que son tan Adolescentes Hay Hay de todo Podés Ver gente Súper mayor Que consume Todo tipo De cosas Desde eso O a mangas O cosas Más ya Tirando a lo Herta Y ese tipo De cosas Que también Es otra Es una rama De lo que tiene que ver Con anime O mangas Y demás Y hay un consumo Tremendo No solo Bueno También los Mayores Hombres Y también Mujeres Que es una cosa Que También a veces Se piensa Que dentro Del machismo Que puede Que puede existir En Japón Las mujeres Consumen muchísimo De esto Que tiene que ver Con Yao Y demás Y que De hecho Crece Bueno El manga También crece Gracias a La creación De Historias Que tienen Que las mujeres Comienzan a consumir También Sí 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 Exactamente De hecho Algo que yo creo Que muy poca gente Sabe Es que La cultura Otaku Bueno El gran boom De la cultura Pop japonesa Empezó gracias a las mujeres Aunque no lo creas El boom De la cultura Cute De Hello Kitty Y inclusive La subcultura De los doujinshis De los fanzines Que hablábamos Como comiquet Y eso Lo empezaron las mujeres Y luego los hombres Se adueñaron De la escena Pero en realidad Empezó Se desarrolló Y creció Por las mujeres Y gracias a Especialmente a que creaban Los fanzines De Boys Love ¿No? Del ya hoy Y todo eso Y todo eso Pero sí La mujer La mujer siempre ha tenido Una presencia muy fuerte Dentro de la subcultura Otaku Que lamentablemente No se ha visto Reflejada Sino hasta Probablemente Más recientemente Que el mercado La está tomando Más en cuenta Sí, sí Pero sí Ha sido Muchísimo Más 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 Eh Ha tenido un papel Muchísimo más importante En el desarrollo De toda esta Esta subcultura ¿No? Porque pues obviamente Es gran parte De quien sostiene Todo el mercado De la cultura pop ¿No? Y que Ahora yo creo que ya se ve Un poco más ¿No? En las animaciones En el estilo de dibujo De los shoujo Que los ponen todos Finitos Y que parecen mujer Pero O sea Ya se ve todo eso Más reflejado Pero Eh Pero sí siento que Durante históricamente Se le ha relegado Un poco su papel Cuando finalmente Gracias a Ellas En muchas de las Subculturas Empezaron Claro Así que Bueno Creo que con esto Porque ya vamos Ya vamos llegando Al final de todo Eh Tengo un montón de cosas Que quiero charlar con vos Me parece que lo vamos a dejar Para otra próxima ocasión Y podemos seguir Charlando De un montón De De esto De cultura japonesa Así que Yo encantado De tenerte Edgar Acá La gente Que sea Que sea un pequeño Una pequeña prueba De todo lo que Lo que vos tenés Y que sabés Y todo tu conocimiento Sobre esto Que es súper interesante Me resulta a mí Y a muchísima gente Así que Eh Vamos a dejar La charla Para otra vez Y Y extendernos En ya Otros aspectos De la cultura Este Japonesa Así que Nada Agradecerte Bueno En Japón Ahora ya están Que son casi Las 11 Van a ser casi En un ratito Las 12 Eh Y ya casi La medianoche Ya terminando El domingo De la noche Así que Te voy a dejar Descansar De nuevo Bueno Muchísimas gracias Por poder Hacer esta entrevista Y bueno A toda la gente Que vea el video Les agradezco mucho No se olviden Sigan el canal De De Edgar Que es Edo Hakase Y lo van a encontrar En Youtube Esto lo van a encontrar Seguro Ahí en la descripción De este video Vayan Vayan Y denle like Eso A like Y a suscribirse Y la campanita Que seguro Va a estar Haciendo un montón De videos Súper interesantes En Sobre también La cultura Así que No se lo pueden perder Y También Que le den Su like Y su share Y su Compartan Y su Campanita Aquí a Genova O sea Porque pues digo El Fercho Está haciendo Un trabajo Muy chingón Compartiendo Todo lo que es La cultura gamer Y necesitamos Que más gente Lo vea Dale Ahí está Muchísimas gracias Así que bueno Así nos despedimos Hasta la próxima Muchísimas gracias Edgar Muchas gracias a ti Fercho por la invitación Y saludos a toda la banda Miren Un besote a todos